¡Hola campeones! Quiero contarles que gané en la categoría de mejor video del concurso DC & Warner Fan Choice Awards, con motivo del Back Monday 2020. Y por supuesto, quiero extender mis agradecimientos a quienes organizaron este entretenido concurso, DC & Warner Fan Group. Gracias a quienes organizaron y divulgaron este concurso, Drag Luna, Papi Pito, César Leguizamón, NERX TV, Steph, Mike Gixxin, Iván Marín. Así es, el actor y guionista. Gracias a quienes patrocinaron el evento, Comic Con Colombia, Basing Online, Gixxin, Planet Comics. Y también quiero agradecer a quienes reaccionaron y le dieron like a mi video de la publicación. Mi familia, amigos, Mónica, Paco, Caro, Leo, Junior, Javier, Nancy, Nata, Jamie, Adri, Nico, Steph, Carlos, Daniel, Ángela, Harold, Carolina, Andrés, a quienes falté por mencionar y a todos los que participaron y apoyaron este concurso. Thank you so very much y me despido con un fragmento del video que presenté al concurso. Ya campeones. Los actos son los que nos definen. Por eso el día de hoy realizaremos un Diver Libro, un Bati Libro. Acompáñame al Bati Taller. Bati Taller. Bati Taller. Bati Taller. Bati Taller. Gracias por ver el video.